Y ir celebrando y conociendo un poquito más acerca de la Atenas del Ecuador. Hoy es como que hagamos un recorrido turístico por esta hermosa ciudad que hoy cumple 459 años de fundación española. Y es que siempre las diferentes ciudades de nuestro país han tenido ese sitio y ese lugar donde fueron fundadas y que luego, por supuesto, se convierten en un centro histórico, en un lugar histórico de los turistas nacionales y extranjeros, van a conocerlo. Por eso hoy vale la pena conocer este sitio en el lugar exacto donde fue este escenario de la fundación de Cuenca. La historia señala a Pumapungo como el lugar elegido por Gil Ramírez Dávalos para dar a la ciudad de Tomebamba, es decir, para la Atenas del Ecuador, el nombre de Cuenca. Este actualmente es un parque arqueológico donde la gente puede ir, disfrutar, conocer un poco más acerca de la historia de Cuenca. Y es por eso que también nuestra compañera Sandra Vélez nos tiene un completo informe con respecto a este tema. La llanura sobre la que se asienta la ciudad de Cuenca estaba ocupada por los incas a la llegada de los españoles. Los incas conquistaron a los cañaris y fundaron aquí la ciudad del Tomebamba, que tenía una extensión aproximada de 40 hectáreas. Lo que ahora es Pumapungo constituía el centro administrativo más importante de aquella ciudad. Por eso no hay mejor manera de conocer la historia que hacer un recorrido por aquí, por Pumapungo. Tenemos el privilegio de contar con un sitio arqueológico ancestral tan importante como es Pumapungo. Este fue el segundo sitio administrativo, militar y religioso más importante después del Cusco, en el momento de expansión del Imperio Inca hacia el norte del continente. Tenemos los espacios que conformaban este complejo, los palacios, las callancas, que es donde llegaban los soldados y se guarecían las personas que llegaban de otros sitios del Imperio. Esta gran cancha que tenemos aquí, donde se realizaban varias ceremonias, se formaba el ejército, donde se realizaban eventos y momentos de comercio, de intercambio, de encuentro entre los caciques de la zona y las autoridades inca, los orijones que estaban aquí. Detrás nuestro se encuentra el Aqliahuasi, donde las vírgenes del sol realizaban actividades de tejido, producción de cerámica y se realizaba toda la cotidianidad de ritualidad de la cosmovisión, de los incas. Hoy, convertido en un complejo, Pumapungo nos habla del pueblo inca, dueño de una enorme sabiduría, que vivía en armonía con el entorno. Por ello, hasta ahora aquí se puede sentir esa energía tan positiva. Como ustedes pueden ver, estos son espacios que son muy sugestivos, muy bellos, entonces no es casual que Pumapungo se encuentre aquí. Para nosotros es un privilegio poder administrar y tratar de devolver socialmente de la mejor manera estos espacios, Pumapungo es un complejo cultural como ningún otro en el país, ya que contiene estos vestigios arqueológicos tan importantes de Pumapungo. Un parque etnobotánico con más de 230 especies nativas andinas, que se encuentran aquí de plantas y árboles, es visitado diariamente por más de 30 especies nativas de aves, se ha vuelto el último nicho ecológico andino de Cuenca. Una amplia meseta bañada por cuatro hermosos ríos, de clima benigno y tierra fértil. No existe un sitio así en el mundo, reconoció uno de los cronistas españoles. Hoy, 459 años después, Cuenca conserva esas características, y además es una ciudad reconocida frente al mundo como patrimonio cultural de la humanidad. ¡Gracias!